Somos tu voz. Bueno, ustedes a diario, a través del 0414 230 29 34, nos hacen llegar sus quejas sobre la deficiencia en los servicios públicos en general. Hay un tema, por ejemplo, con Internet, con la conectividad de algunas empresas como CanTV u otras, pero sobre todo hacen todavía más énfasis en la tragedia, porque no hay otra palabra para describirlo, que están viviendo a diario con servicios como el agua o la electricidad. Vamos a hablar de esto, a ver si en definitiva vamos a tener buenas noticias en un futuro próximo, ojalá que así sea, y para ello vamos a compartir las opiniones que tiene José María de Viana, él es profesor universitario, ingeniero, un experto en esta materia, conocedor, él pues tiene una trayectoria exitosa, entre otras, fue por siete años más o menos presidente de Hidrocapital. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias Jesús, un placer estar contigo y tu audiencia siempre interesada en estos temas. Hemos escuchado, incluso con, yo diría que con optimismo, casi que mucha gente lo celebra, que hay una intención de que una empresa especializada en el tema como Siemens retome el mejorar la red eléctrica, al menos en zonas neurálicas como Caracas, por ejemplo, y varias de PDVSA. Más allá de si eso se concreta o no, ¿cómo lo ves tú en este momento? Yo creo que el tema es muy crítico, los servicios públicos se han convertido en una verdadera causa de desesperanza y de molestia, de enorme tristeza y además un freno importante para el crecimiento económico del país. Un país sin servicios públicos pues tiene carencias enormes y tiene restricciones muy grandes para que la gente esté a gusto y además tiene restricciones también para la inversión y el desarrollo económico. Entonces tenemos un proceso de deterioro progresivo de nuestros servicios y existe cerca de 10 años en donde las inversiones que han debido hacerse en los servicios no se han hecho. Dentro de los servicios públicos la electricidad es la reina de los servicios. Si la electricidad no funciona, pues entonces no tenemos agua y tampoco tenemos comunicaciones. Entonces hay países que se han desarrollado sin tener petróleo, pero ningún país se puede desarrollar sin tener energía eléctrica. Eso es especialmente grave en el caso nuestro porque llegamos a tener un sistema robusto, un sistema confiable y un sistema en el cual las deficiencias eran la excepción. Ahora bien, nosotros hemos hecho, eso es una investigación, porque el caso venezolano es muy curioso. El caso venezolano consiste en un país que llegó a tener una crisis profunda de servicios públicos después de haber invertido grandes cantidades de dinero. Y por eso de esa investigación viene una carta que hicimos pública al presidente de la CAF y al comisionado de la ONU en Venezuela destinado a destacar las buenas prácticas que tienen que utilizarse en el uso de los recursos. Es decir, Venezuela invirtió cuantidades enormes de recursos. Es la época de la historia en que más hemos gastado en agua y en electricidad en el país. Y sin embargo, esas inversiones no rindieron resultados. Si nosotros volvemos a utilizar los recursos como se utilizaron en el pasado, no van a rendir los frutos adecuados. Y fundamentalmente lo que hemos aprendido de cuáles fueron las decisiones equivocadas que tomamos en el pasado, fundamentalmente tiene que ver con un tema de transparencia técnica y administrativa. ¿Qué significa eso? Mira, que de cada obra que vayamos a rehabilitar, en el caso del sistema eléctrico, es que no hay que construir ninguna estación de generación nueva. Hay que reparar lo que tenemos, que está deteriorado. Pero si nosotros lograríamos poner a funcionar la capacidad que tiene Venezuela, casi tendríamos capacidad de producir tres veces más electricidad de la que actualmente producimos o consumimos. Y por lo tanto, cualquier inversión que se haga allí va a tener un efecto positivo. Es más, si las inversiones son hechas con criterios inteligentes, una inversión pequeña del monto que se ha hablado, que es de 1.500 millones de dólares, para que tengamos idea, eso es más o menos la décima parte de lo necesario para repararlo todo. Jesús, pero uno podría decir, bueno, pero entonces es muy pequeño. Mire, no es muy pequeño porque si usted lo hace adecuadamente, el efecto que puede tener es mucho más que el 10%. Es decir, el tema aquí es cómo hacer las inversiones con inteligencia, con competencia y luego con transparencia administrativa. ¿Qué significa transparencia administrativa? Que si usted hace los procesos adecuadamente, en base a la competencia, en base a la participación de distintos actores, usted puede reducir sensiblemente los costos que Venezuela ha gastado en construir cosas. Para que tengas una idea, la mayoría de las obras que hemos revisado de ese periodo de mucha abundancia de recursos, entre el 2004 y el 2015, costaron a Venezuela entre dos y cinco veces más costosas que los estándares internacionales. Y algo adicional, Jesús, en esa época que Venezuela invirtió tan mal, Venezuela perdió su prestigio como buen administrador y como buen ejecutor de obras de ingeniería, que lo teníamos. Esta inversión, si se hace correctamente, puede dar una excelente noticia al mundo de que en Venezuela se corrigieron los errores que habíamos cometido y que estamos dispuestos a invertir de forma eficiente esta inversión y la que venga a continuación. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a necesitar mucho más que 1.500 millones de dólares para que nuestro sistema funcione de forma robusta y a buena capacidad. Por ejemplo, recuérdanos algunos de los casos que ustedes puntualizan en esa carta enviada a la CAF, esencialmente a la CAF, para que la gente lo tenga más claro, porque ustedes hacen ejemplos en el tema de, por ejemplo, de agua. De agua y electricidad. Pero si quieren nos quedamos en el caso de la electricidad, que es lo que hay en este momento. ¿O algún ejemplo que tú veas, doctorio? No, pero fíjate, el caso más importante por sus dimensiones es el caso del aprovechamiento de Tocoma, que es la central Manuel Piar en el Bajo Caroní. ¿Y por qué ese caso es tan importante? Bueno, porque ese aprovechamiento tiene un aprovechamiento morocho de las mismas dimensiones que se llama Caruachi. Ese aprovechamiento de Caruachi se hizo como lo hacíamos antes, en base a licitaciones, en base a competencias. Y entonces se terminó y sabemos cuánto nos costó. Nos costó 2.500 millones de dólares, 2.300 megavatios. Tocoma es un aprovechamiento muy parecido en dimensiones. Bueno, pues Tocoma ha costado hasta el momento, se han gastado 11.000 millones de dólares. Y eso son cinco veces más de lo que costó Caruachi y Tocoma no se ha terminado. Y usted me dice, ¿por qué? Bueno, mire, porque fue parte del convenio con los brasileños, porque se le asignó a dedo a unas empresas que lo resolvieran, porque no hubo competencia internacional, porque el contrato estaba mal hecho. Y el contrato estaba hecho en términos de que la obra cada día costaba más caro y nadie estaba interesado en terminarla. Se contrató a una contratista para la parte electromecánica que no tenía experiencia en cosas de ese tamaño. Así, en el pasado, Jesús, lo importante es que tenemos suficientes ejemplos de cosas mal hechas. Lo importante no es mirar para atrás para hacernos daño entre nosotros. Lo importante es mirar para atrás para decir, mire, Venezuela no puede permitirse repetir esos errores. En el caso este, no nos gusta en lo absoluto que sea una sola empresa. Eso es contrario a las prácticas internacionales. Nunca en el mundo se contrata un contrato de esa magnitud para una sola empresa. Todos estos trabajos se hacen por competencia internacional. ¿Por qué? Bueno, mire, porque yo no tengo ninguna duda de la competencia técnica de Siemens, pero la única forma de tener los precios adecuados es que Siemens tenga que convertir con operadores norteamericanos, con operadores asiáticos, con operadores de otras partes del mundo, de tal manera que solamente en un sistema transparente se pueden conseguir los precios adecuados. Y la gente me pregunta, bueno, ¿por qué eso? Mire, porque si usted consigue que lo contraten a usted solito en un contrato de este tipo, eso es un favor que le están haciendo a usted. Entonces, los favores en los negocios se pagan con favores, pues. Y la experiencia nuestra es que cuando las contrataciones se han hecho por asignación directa, los precios son tremendamente elevados. Porque además, cuando se hacen de esa manera, se cobra el favor de entregar el contrato, que ya es un favor importante, y después se cobra también por pagar. Entonces, nuestra recomendación es, mire, no vuelva a transitar la vía de la asignación directa. La competencia es sana en los negocios, y mundialmente en cualquiera de los países que buscan tener más eficiencia en la inversión, obligatoriamente llaman a licitaciones transparentes internacionales. ¿Hay acercamientos con quienes tienen el poder decisorio en este momento? ¿Hay conversaciones? ¿Hay una llamada de teléfono? José María de Viana, te habla el ministro. No sé, algo por ese estilo. Realmente, no hay conversaciones cercanas. No hay conversaciones cercanas. Una de las razones por la cual la carta pública, la CAF y la ONU, es pública, es precisamente para que llegue, no solamente a los destinatarios originales, sino también a la fuente del gobierno. Y en todos los gobiernos, en este también, es heterogéneo. Hay gente que estoy seguro que está entendiendo, a través de lo que estamos diciendo, unas claves importantes, y no me duda tampoco que hay otras personas que les gusta seguir haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora. Es decir, hacerlo bien significa hacerlo distinto de como lo hemos hecho estos últimos 20 años. Y eso siempre significa reconocer, mire, nos equivocamos y tenemos posibilidad de hacerlo bien. Pero mira, en el escenario que le toca a Venezuela, es la que tiene que recuperar la confianza internacional como un buen administrador de los recursos, porque la gente lo que dice es, bueno, si ese país cuando tenían recursos lo administraron mal, ahora imagínense, ahora que son más pobres, si usted le hace cooperación internacional con los reales ajenos, harán peor. Nosotros, para reparar nuestro sistema de servicios públicos, Jesús, vamos a tener que recurrir al crédito internacional, vamos a tener que pedir prestado, porque nosotros no tenemos los dineros necesarios. Pero precisamente vamos a pedir prestado para poderlo pagar después. Y para que haya confianza internacional en Venezuela como un país al cual se le puede prestar de nuevo dinero, que ya debemos un montón de dinero y que tenemos que pagarlo con algún acuerdo renegociado. Pero para nosotros volver a ser objeto del crédito internacional, hay que recuperar nuestro prestigio como un país serio, como un país que quiere hacer las cosas bien hechas y que no está dispuesto a gastar más dinero del necesario, porque el dinero es muy escaso y nuestro pueblo tiene demasiada necesidad para que nosotros malgastemos haciendo las obras mal hechas. Bueno, ha quedado claro, muy claro. Ojalá que recorramos este, por el bien de todos digo, ¿no? Ojalá que recorramos este camino, o al menos por el bien de la inmensa mayoría, sin lugar a dudas. Muy agradecido por estos minutos, encantado. Un placer, Jesús. Y muchas gracias. A la orden siempre. Somos tu voz.